bueno ya estamos de nuevo bueno ya estamos ya estamos va pues Rene ponga cara de chumpe ahí pues la mujer creyó que iba a caer pero venga más más brava es nada solo ella me estaba pidiendo una información y así de cerquita se piden las informaciones no Mariela pero ella me acercó y me la fui alejando y usted sabe que yo la respeto esté usted o no esté si ahí se vio porque otro día si no se me había quitado pero no ahí está más se le hacía así no Mariela no sé así tampoco si la muchacha eh quien sabe si yo le doy una mala dirección mejor, ay no para eso mejor la hubiera ido a dejar si solo eso le faltó solo eso le faltó no me está a ver ay entonces mire pues yo pude ver le da una mala información a esa muchacha pude haber agarrado para otro camino y que le hubiera pasado algo no estoy diciendo que esa muchacha que a mi me interesa esta bajo mi responsabilidad pero si le pasa algo y ella lograba, quien le dio la mala información iba a ser yo, entonces yo no voy a hacer algo malo ah, es que ya se le hizo un mapa y todo, para que pudiera llegar hasta allá y que esa no era cosa que a usted le interesaba, pues si ella venía pronto, ah ya vivía, ya estuvo, tal parte ya estuvo pero yo no estaba hablando nada fuera de lo normal con ella cree que no, y cuando le dijo ella que usted estaba bien bonita, ay saltero le dijo ella si, me dijo que si, que yo estaba bonita y todo, y le dije yo, no le dije, pero en mi mente dijo, pues la mutata tiene razón, no es que era ella entonces, entonces yo que estoy, ah, le dije yo, si me han dicho, porque ella me dijo, no le han dicho, que usted me dijo, está bien guapo si me han dicho, pero la persona que me lo dice, es mi esposa, entonces ella ahí se quedó algo helada, aquí al camino, si me dijo si, así vive, así vive, así vive, hasta tocándole los pechos el sábado eso sí es chambre como es que no yo vive con eso, que se han de comer los gusanos no es que se pasó tanto, pero, anduvo cerca casi yo una información le di nada más no está ya se fue, es que no están va a parar los trazos, mejor déjame ir a los trazos pero me va a ayudar a mi maria ahí vamos punto, usted sabe que, usted no tiene que tener celo a hacer así de una persona oita, como es que no, yo lo conociera yo lo conozco como la palma de mi madre hasta en frijoles los pechos no, fíjese que va, está rostizado lo que estábamos hablando del tema, el tema del video anterior ajá eh, me trae agua, Mariela fíjese, que a Mariela siempre le he dicho yo a Mariela siempre le he dicho yo, Mariela eso, que yo no la, que yo no, no sienta celo ajá eso le digo, no quiere decir que no la amen cabal entonces, le digo yo, yo no puedo ver la que usted está platicando con un muchacho tal vez preguntándole la hora o algo tranquilamente, y yo llegar a meterme en medio y decirle, y usted que hace Mariela tal vez enfrente de la gente o sea, eso es algo no razonable, pues es que es algo tóxico tóxico no, pero en eso, un poquito de celos tiene que haber o no, Jerez fíjese que yo si era celoso antes porque yo cuando anduve con la gente y yo, el teléfono, yo lo revisaba y todo y de escondida se lo agarraba pero ya después, este, me puse a reflexionar y dije yo que la, el celo es la peor enfermedad del ser humano porque cualquier cosita, un gran pleito, este, pero yo de aquí en adelante, yo lo puedo ver platicando, ella me dice, ah esto y esto estaba platicando con él, ah está bien vaya, pero porque le dice, vaya, yo cuando, vaya, sabes que Mariela, sabes que es, sabes que es mejor que dudar, va, el celo, voy a explicar un poquito lo que yo entiendo de los celos dice, de la palabra celo, de los celos dice, vaya, el celo es algo que da en sopa o como, el celo infunde disconfianza ajá, ahí vamos el celo infunde, pues, falta de, de, de conocimiento de la otra persona este, falta de, de platicas falta de platicas falta de comprensión de comprensión el celo infunde a que no haya diálogo, diálogo en las personas va, lo que Nene estaba diciendo es muy importante hasta cuando a él se le quitó lo celoso cuando confió cabal en la gente a mí pero cuando yo no, no soy celoso de, 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 de usted porque yo confío en usted cabal ajá y yo sé que si usted me dice esto y esto estaba platicando yo con aquella persona yo sé que eso es sí porque su mirada no me puede mentir pero si ya así como está ahorita, Ren, me voy a meter yo ahí va si ya este si ya la Mariela, mire pues no no hombre, si ya la Mariela, este por ejemplo falle? ajá, usted le volviera a confiar a ella ahí voy, ahí voy yo ahí voy yo que le volviera a confiar a él y le fallara desde el principio en una hablo yo usted no, denle desde el principio la pareja se ha funcionado bien pero en un caso falla tal vez la mujer o el hombre tal vez no en un de que anduvo con otro hombre o algo pero yo algo por ahí volvería a confiar yo se la voy a decir facilita ajá qué estaría pasando ahí qué esperara usted después de hacerme algo así qué esperara de mí desconfianza ahí está todo entonces ahí se rompe todo estamos hablando entonces y qué le estoy hablando con él que confianza ya no hubiera va eso es lo que pasa porque yo tengo bien clarito yo lo puedo decir mejor yo le digo a Mariela no Mariela nosotros nos queremos nos respetamos nos amamos nos tratamos bien nos tratamos bien nos tratamos bien tenemos nuestros ciertos este inconvenientes platicamos lo solucionamos salimos adelante de una salimos adelante de otras cosas eh y ahí vamos pues pasándola siempre pero lo que nos hace perdurar y seguir adelante es el amor que nos tenemos y cómo le digo pues que voy a sentirme yo así porque hay muchachos y esto pues es muy cierto y tal vez está pasando en algunas personas que nos puedan estar viendo hay hombres que nos dejan salir ni a la tienda porque son celosos y es un tanto de disconfianza aliada con celos y yo siento que eso es tener como obligada a la mujer o no quererla entonces ajá porque fíjese que cuando porque ajá porque cuando vamos al pueblo compramos andamos juntos comprando compramos juntos de allí yo me ando cargando con todas las bolsas nos vamos a un punto exacto ahí nos quedamos allí y me dice mariela ay voy a comprar tal cosa ajá entonces yo no le digo no porque como voy a ir yo con este puño bolsa ajá vaya mariela yo me quedo aquí cuidando la bolsa y usted vaya a comprar lo que tiene que comprar usted sabe lo que va a comprar cabal entonces yo en ningún momento le voy a decir ah no que debería hacer usted sola no en ningún momento porque porque me chico yo la tripa no tengo celos y no desconfío de ella cabal pero eso existe si existe y fíjese que como tanto la mujer en veces necesita salir sola tanto el hombre necesita salir solo en veces porque y tanto pues uno también puede salir junto y en ocasiones la mujer necesita salir sola ella está bien ajá y uno también por ocasiones siempre sale solo mire hay mucha confusión en los muchachos en las muchachas jóvenes adolescentes hay mucha confusión por esta cuestión por este tema que estamos hablando de los celos hay muchas imágenes muchos muchos eh poemas que 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 en base al amor van también acompañadas de lamentando lo de los celos y todo eso entonces la juventud se mete en mente esas cosas y luego después no se pueden despegar de eso y ya cuando tienen una relación seria ahí va no eh que si no me celas no me querer entonces no todas las imágenes que circulan por las redes sociales son hechas por personas no todo es cierto de buena mentalidad por psicólogos por científicos por científicos no todas las imágenes no todas las imágenes están escritas por manos de personas de buenos principios entonces simplemente se creó esta frase se decoró bien ahí está y ahí va a circular allá una persona la vio se envenenó la mente y pues dice y esto es y esto es entonces no es así para mí porque fíjese que yo le he aprendido a mi papá bastante porque mi papá dice que él fuera otro enojado que Dios hubiera dejado con mi mamá porque solo son dos hermanas las que están aquí pero si son de un carácter me dice que hay que tenerles miedo porque mi mamá Díaz se levanta con una gran sonrisa Díaz que anda de luna le dijimos nosotros y me dice si yo fuera otro me dice que ay Dios me dice ya tiempo hubiéramos dejado pero aquí estamos echándole ganas es que la cuestión a veces este pasa más eso en las mujeres porque pasan más estresadas cabal porque si usted se fija los niños no solo con uno cabal entonces por eso me imagino que puede pasar también así porque a veces algo estresado escalation o afliciones que voy a hacer porque te piensas en el mañana uno se reena y me dice no piensas pero yo siempre pienso no del mañana cabal hay que pensar en el mañan yo solo de comida que si hablo ya no парas no estoy hablando jajajajajajaj un poco de cheles anda a rezarme jajaja bueno pero de otras vamos a ir a lavar el otro porque ya van muchas 12 minutos si es de eso lo ha dejado a media no pero ahí la versión suya falta lo vamos a ver en el próximo la versión de la maría